Noticia muy triste para el fútbol. Esto sucedió el día sábado, ayer en la noche, en la Liga Indonesia. Estadio Kargurujan, en Malán, eso es en Indonesia. Se enfrentaba el Arema Fútbol Club contra el Perseballa. El equipo local, el Arema, perdió 2-3. Esto hizo que los espectadores, los locales, invadieran la cancha. Como 3.000 aficionados invadieron la cancha, la policía intervino. Lanzaron gases lagrimógenos y esto motivó a que la gente, aglomerándose en las salidas, como una especie de estampida. Esto ocasionó que 125 personas, 125 aficionados, hinchas, que iban a disfrutar del fútbol, murieran. Muy terrible esto. Como yo lo he dicho antes, la cancha sagrada solo la pueden pisar los atletas, los deportistas, los que nos están representando. Hinchas, espectadores, respeten las autoridades, vayan a disfrutar el fútbol, no causen desórdenes. Que cuando hay mucha multitud, es algo imposible controlar lo que pueda suceder. Esto pasará a la historia como uno de los eventos más desastrosos en el fútbol. Mi sentido pésame para Indonesia y para el fútbol. Gracias. Gracias.